Hay ocasiones en las que de plano nos importa mucho el que dirán, a tal grado que dejamos de ser nosotros mismos, de hacer las cosas que queremos, usar cierto tipo de prendas, experimentar con nuestra imagen o simplemente vivir a nuestra manera. La historia que hoy te voy a contar justo comienza con eso. Hace casi 10 años comencé a vivir con VIH y a lo largo de este tiempo he vivido y me he cuestionado un sinfín de cosas. Situaciones que no siempre tuvieron respuesta, al menos no para mí, y que hoy me gustaría contarte en caso de que quizás también las estés buscando. No soy ningún experto, pero quiero contarte cómo ha sido mi vida a lo largo de estos 10 años y quizás, solo quizás, te brinde cierta perspectiva. Soy Alejandro Vela y te doy la bienvenida al primer episodio de Estuche de Monerías. Comenzamos. Vámonos un poco atrás, 2012. Mi primer acercamiento con el VIH fue acompañando a un amigo a hacer todo el proceso de su cambio de sede. Recuerdo que él la pasó muy mal cuando recibió su diagnóstico y de hecho desapareció de toda red social. Un día iba caminando y me lo encontré por la calle. A mí la verdad me sorprendió muchísimo porque en Facebook muchos amigos ya le habían dado el pésame, ya se había dado por desvivido. A mí me sorprendió muchísimo encontrármelo, de hecho le comencé a decir Gasparín. Pero a partir de ese momento comencé a acompañarlo en su proceso de esto de cambio de sede y para mí fue muy interesante. Así fue como me hice mi primera prueba. Y claro que da nervios, sobre todo en ese entonces con todo lo que se escuchaba y lo que se decía y bueno, todos esos tabús que siguen existiendo lamentablemente hoy en día. Y es que aunque tuvieses la certeza de haberte cuidado y de que todo estaba bien, por decirlo de alguna manera, siempre estaba esa duda. Se decían tantas cosas que la certeza realmente nunca era definitiva. Ese día, antes de hacernos la prueba, nos dieron una plática. Y recuerdo que con esa plática cayeron muchos estigmas que vivían en mí en ese entonces. Otros quedaron un poquito ahí todavía, sin embargo aprendí muchísimo. Como el hecho de que yo creía que todo el tiempo tenías que tomarte un cóctel de pastillas y ahora solamente era una pastilla. También recuerdo que ahí aprendí el término de profilaxis post-exposición y escuché por primera vez la palabra indetectable, entre más cosas. Un recuerdo fuerte que tengo de ese día, estar muy avergonzado, estar sentado ahí con muchos ojos mirándote, juzgándote. Si era muy incómodo, era una clínica especializada para esto. Entonces, a pesar de que tú estabas como seguro de que no pasaba nada, quizás esas personas que yo sentía que me observaban y que me juzgaban, realmente ni siquiera estaban pendientes de mí. Pero es algo que yo tenía muy arraigado en la cabeza. Sencillamente era imposible no sentirme así. Estaba muy nervioso mientras esperaba a que dijeran mi nombre, pasara al consultorio y me dieran mi resultado. No reactivo. Wow. Respiré. Se sentía una tranquilidad. Sin embargo, era inevitable no pensar, sobre todo para un sobrepensador como yo, qué hubiese pasado si el resultado hubiese sido positivo. ¿Me daba miedo ese resultado? La verdad es que no. Pero solo podía pensar una cosa. ¿Qué decepcionados se iban a sentir mis padres de mí? Yo tenía 21 años, hace tiempo que vivía solo y la vida era relativamente fácil, por decirlo de alguna manera. Eventualmente la vida me llevó a asistir a algunas reuniones de grupos de apoyo de personas que viven con VIH y escuchar sus historias, sus miedos, decepciones, pero también sus sueños, sus logros, sus metas y sobre todo su optimismo me hizo empatizar muchísimo más. Y comencé a ser mucho más consciente de mi salud y mi vida sexual. Un día estaba navegando en Facebook y me topé con un post de mi ex, mi tigrecito. Tenía rato que habíamos terminado, sin embargo, estábamos muy en contacto. En este post, él revelaba su diagnóstico en una manera muy abrupta. Parecía que estaba harto. En un arranque de enojo, desesperación, estrés, frustración, decepción y valemadrismo. Y no voy a negar que me sorprendí. Sobre todo porque una parte de mí todavía arraigaba muchísimos prejuicios. Seguro es por la vida que lleva ahora. Solo hay que ver a las personas con las que se junta. Qué lástima, qué decepción. ¿Por qué si es tan inteligente no se supo cuidar? Qué equivocado estaba. Al final escribí para decirle que si necesitaba algo, yo ahí iba a estar. Lo habían corrido de su casa y él para mí siempre ha sido importante. Y entonces me volví esa persona que estaba ahí siempre para apoyarlo. Que rescatarlo incluso a veces de sí mismo. De situaciones y lugares en las que terminaba, no en las mejores condiciones. Recuerdo la primera vez que me mostró su tratamiento. Eran muchísimas pastillas. Él seguía todavía ese esquema en el que eran como 10 pastillas. La verdad es que no recuerdo cuántas. Pero se notaba que estaba harto de tomarlas. Yo procuraba estar en contacto con él. Para mí era importante saber que estaba bien. En una ocasión, aquí en Ciudad de México, lo recogí de un lugar en el que él se quedó varado. Y terminamos en mi casa. Tuvimos relaciones y el condón se rompió. Él ya me había contado que era indetectable. Y a mí ya me habían dado esta plática en la clínica. Así que no me preocupé. Yo confiaba en él. Y sí, sé que debía haberme hecho una prueba. Pero sinceramente no quise. A veces simplemente queremos no saber. Era como si supiera que algo no saldría bien. Así que prefería evitarlo. Tiempo después, empecé a perder un poco de contacto. Sin embargo, mantenía ahí mi estoqueada en Facebook. Para checar cómo estaba. Principalmente porque no estábamos en la misma ciudad. Vi que eventualmente él dejó la carrera. Y ya tenía una nueva relación. Así que yo preferí mantener distancia para nunca asignar ningún tema ahí. Y pasé a tener un papel más como de espectador. Pero viendo que estuviera bien. Realmente él me importa mucho. Eventualmente en el 2014 lo conocí. A la persona que me hizo creer en mí. Él me ayudó a llegar muy lejos y siempre voy a estar agradecido. Vivimos un tiempo juntos. Más del que debimos para ser honesto. Le aprendí tanto. Sobre todo a ser organizado. A tener orden en mi vida. Y bueno, a creer en mí. Nunca quiso aceptar que teníamos una relación. En ese entonces no existía ese término de casi algo. Ni nada por el estilo. Pero sí teníamos una relación. En una ocasión después de una reunión. Ya éramos muy poquitos. Y salió un tema muy controversial. Una pregunta que se escuchaba a menudo en ese entonces. ¿Tú tendrías relaciones con alguien sabiendo que es cero positivo? A mí la pregunta se me hizo muy simple de responder. Sí, yo he tenido relaciones con alguien que es cero positivo y sin tema. De hecho, yo creo que es mucho más sensato y más seguro tener relaciones con una persona que conoce su estado serológico. En lugar de estar con alguien que desconoce su estatus. Que no se hace pruebas. Que no se cuida. No sé, quizás influye mucho el hecho de haber convivido con personas en mi vida. Que viven con VIH que tenía ya para ese entonces esta forma de pensar. Pero la reacción de las cuatro personas frente a mí fue de sorpresa. Particularmente de él, mi no novio. Unos dijeron que lo harían por adrenalina. O que de plano ni siquiera podrían considerarlo. Pero él, él no dijo nada. Se esperó a que todos se fueran. Y entonces me dijo. ¿Por qué no me habías contado? Le dije, pues es que no había salido el tema. O sea, no se me hace algo que sea importante conversar. No es que ande preguntándole a la gente con cuántas personas se han acostado. No, pero me hubieras dicho. Porque entonces yo hubiese tenido la posibilidad de decidir si tenía o no relaciones contigo. Ese día pensé muchísimas cosas. Yo le dije que me había cuidado y que nosotros nos estábamos cuidando. Entonces no veía cuál era el tema. Pero sí, sé que él tenía como este miedo arraigado todavía. Yo sinceramente no sentía que fuese un tema. Yo me acababa de hacer unas pruebas que salieron, pues, bien. Que tardara de relajarse. Y él es una persona muy sensata. No fue un escándalo. No fue una pelea. Sin embargo, sí hubo un cierto distanciamiento. Que se notó. Tiempo después, tuvimos algunas diferencias. Nos distanciamos. Y en ese inter, yo tuve un encuentro con mi ex, el Tigrecito. Y en un momento de decepción de ambos, tuvimos relaciones por última vez. En esa ocasión no nos cuidamos. Pero yo sabía que él se cuidaba. Y, pues, no me preocupé. Siendo muy honesto, ni siquiera lo pensé. Sin embargo, no era así. Él tenía tiempo de haber dejado de tomar su medicamento. Y no me lo dijo. Hoy entiendo que la responsabilidad es mutua. Y ese día, ambos decidimos. A los pocos días, o quizás semanas, las cosas con mi novio se solucionaron. Comenzamos a fluir mejor. Pero yo quería darle a él una carta de tranquilidad. Como decirle, ok, para que veas que me importas tú, quiero que sepas que estoy bien yo. Así que a finales del 2014, comencé a buscar lugares donde poderme hacer una prueba rápida. Y tenía muy ubicado uno que estaba de paso cada que íbamos al gym. Entonces dije, ahí va a ser. Así que el primero de enero del 2015, fui a hacerme esa prueba. Yo iba súper tranquilo. Estaba seguro de que te iba a salir bien. Solo iba por un papel que le pudiera dar a mi no novio. Para decirle, hey, todo está bien. Tranquilo. Vamos adelante. Pero no fue así. Reactivo. Eso me dijo el médico. Pero bueno, las pruebas rápidas tienen un margen de error. Así que es importante hacer una segunda prueba para descartar o confirmar. Pese a ese resultado, yo seguía muy tranquilo. Porque entré en una especie de negación. Yo estaba seguro de que era un error. Que una segunda prueba lo comprobaría. Y que era imposible que yo tuviese ese diagnóstico. Así que me canalizaron a otro lugar. Donde me hicieron una segunda prueba que salió no reactivo. Y aunque ellos me dijeron que al tener una positiva y una negativa tenía que hacer una tercera para, pues, descartar. Yo decidí quedarme con el resultado de no reactivo y no moverle más. Me convencí de que ese era el resultado. Así que me enfoqué en trabajar, en ir al gym, en estar bien en mi no relación. Hasta que se me olvidó. A él nunca le conté nada. Hoy entiendo que me daba miedo que se alejara. Y sí, no estuvo bien. 2015. Hubo un gran año en mi vida. Me volví uno de los reposteros más reconocidos en México. Daba clases por todo el país, por algunas partes del mundo. Me invitaban a todas las expos de cocina. Colaboraba con marcas. En ese entonces no existían lo que hoy llamamos influencers. Así que era un gran logro poder colaborar con marcas. Trabajé muchísimo. Me volví soberbio. Conocí la fama, por decirlo de alguna manera. Recuerdo las filas inmensas de gente formada para tomarse una foto conmigo. Fijiles firmar a un recetario. Ser conocido como uno de los chefs emprendedores más jóvenes de México. Daba cursos cuatro veces a la semana. Vendía recetarios digitales para aventar. Porque la gente confiaba en mí. Me saturé de trabajo. Era tan destaludo que no sabía delegar. Así que mi energía comenzó a verse muy afectada. Dejé de dormir, lo poco que llegaba a serlo. Estaba en estrés todo el tiempo. Tenía que lidiar con estafadores. Hate de personas que ni me conocían. Que dejaban malas reseñas de mis cursos. Que inventaban que habían tomado curso conmigo y ni siquiera habían ido. Y a esto le sumamos el día que todo terminó con mi no novio. Ese día caía en depresión. Dejé de comer. Dejé de salir de mi habitación. Dejé de estar activo en redes. No tenía ganas de nada. Así que se me ocurrió la brillante idea de que necesitaba cambiar de aires e irme del país. Me convencí de que era lo mejor para mí. Y que necesitaba justamente comenzar de nuevo en otro lugar. Y que esto era crecimiento personal. Pero bueno, mi vanidad tampoco me dejaba. Así que antes de irme, me iba a hacer un par de cirugías. El plan era mudarme a España en diciembre de este mismo año. Y comenzar el 2016 por allá. Para eso quería llegar con una mejor imagen personal. Desde mi perspectiva, claro. Me hicieron preoperatorios y todo se veía bien. Me operé la nariz y me hice una lipo. Yo me operé a inicios de diciembre del 2015. Y la recuperación serían tres semanas aproximadamente. Así que no era tan larga. Pero no fue así. Desde el primer momento en que yo quise volver a casa luego de la cirugía. No pude hacerlo porque me sentía muy débil. Tuve que pasar una noche en el hospital. De hecho, me acompañó mi papá, que en ese entonces no teníamos la mejor relación, para ser honestos. Y pues sí, algo no estaba bien y se veía venir. Avanzaron los días, pasaron semanas y yo no me estaba recuperando como se supone que tendría que haberlo hecho. Mi médico me sugirió hacerme análisis adicionales porque algo no se veía bien y no era normal. Sin embargo, pues no le hice caso. Pasaron ocho semanas y yo tenía cada vez menos fuerza, una tos muy rara y una infección en la lengua. Hasta que una noche dejé de respirar. Me llevaron a urgencias y no me dejaron salir. Me mandaron a hacer estudios de todo. Y entonces entraron. Una tarde de marzo del 2016, los médicos, en frente de mis padres, saliste positivo a VIH. Recuerdo bien la cara de mi mamá. No lo estaba creyendo. Mi cara fue de sorpresa también. Sin embargo, enseguida entré en negación. Les pedí a los médicos que hicieran una segunda prueba porque pues claramente yo tenía una prueba previa que decía no reactivo. Era imposible que yo saliera positivo. Pero esa era ya la segunda prueba. Ya era un diagnóstico confirmado. Yo me quedé tranquilo. Trataba de transmitir tranquilidad a mis papás. Pero al mismo tiempo seguía muy mal. Así que me internaron en una habitación aislada. Mis defensas estaban tan bajas y las copias del virus eran tan altas que no podía estar en contacto con otros pacientes y ni siquiera con otras personas. Mi sede 4, o sea, mis defensas estaban en menos de 50 unidades y la carga viral arriba de 3 millones de copias. Tuve neumonía atípica que me mantuvo hospitalizado 3 meses. Sin teléfono, sin visitas, conectado a un tanque de oxígeno y con 3 momentos en los que me querían intubar. Pero me negaba porque veía como los pacientes de la habitación junto a la mía fallecían luego de ser intubados. Todo el primer mes no tenía mejora. Estaba como estancado, ni empeoraba ni mejoraba. Me cambiaron de infectólogo y entonces comencé a mejorar. En ese inter, una asociación se acercó a mí para decirme que ellos podrían hacerse cargo de mi tratamiento si aceptaba ser parte de un estudio en el que yo tenía que salir positivo a tuberculosis. Y si ese era el caso, entonces ellos pagarían todo mi tratamiento. Una parte de mí quería tener tuberculosis. Sentía que era mucho más sencillo que alguien pagara mi tratamiento, que mis papás estuvieran más tranquilos. Y al mismo tiempo no quería tener tuberculosis porque soy muy fan de Moulin Rouge y Satine se muere de tuberculosis. Como 3 semanas estuve deseando y no deseando tener tuberculosis. Sin embargo salí negativo, así que pues no pude formar parte de ese estudio. Y comencé mi tratamiento hasta salir del hospital. Es curioso cómo damos tantas cosas por sentadas. Una buena comida, bañarse, hablar con tus amigos, con tu familia, dormir, soñar, despertar. Sin embargo, ¿qué cierto es ese dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Así es como de repente mis planes de mudarme y comenzar de nuevo se habían derrumbado. Ahora estaba anclado a un mismo lugar, limitado por el número de pastillas que contiene un bote de medicamento. 30 pastillas se convirtieron en 30 días contados de libertad, solo para reiniciar el ciclo al terminar. Sí, sé que unas vacaciones largas son un privilegio, sin embargo ahora ya ni siquiera tendría la opción. En eso pensaba todo el tiempo desde que confirmaron mi diagnóstico. Ni hablar de mudarme a otro lugar. A partir de este momento, mi vida y las decisiones que tome sobre ella se verán limitadas por la cantidad de medicamento disponible que tuviese en mi poder. Claro, siempre está la opción de poder comprarlo. Sin embargo, eso es algo que no es para todos los bolsillos, sobre todo en este país. Y sinceramente, aunque había tenido un muy buen año en el cual había trabajado muchísimo, no podía permitírmelo. Sé que suena que soy malagradecido por enfocarme en lo que ya no tendría en lugar de enfocarme en lo que seguía teniendo. Pero es que estaba frente a una nueva realidad que había truncado mis planes, mis sueños y quizás hasta nuevas oportunidades. Así que tuve que concentrarme simplemente en mejorar y quizás eventualmente con el tiempo encontraría la manera de volver a sentirme libre. A tripla. Ese era el nombre del medicamento que me dieron por primera vez. Vaya tortura tomarlo. Las primeras noches llenas de náuseas, dolores de cabeza, mareos, cambios en mi piel, en mi sentido del gusto, en mi cabello. Fue toda una odisea. Nada buena. Al salir del hospital me mantuve en cama varios meses porque no tenía fuerzas, no podía caminar. Las fui recuperando poco a poco y me costó, la verdad. Poco a poco comencé a recuperar fuerzas, sin embargo, me seguía viendo mal, por lo menos para mí. Así que no volví a redes. La gente se aprovechó de eso. Mis amigos, colegas, habían empezado a dar mis clases. No cursos parecidos. Habían empezado a dar mis clases. De cualquier modo, yo no quería volver a la cocina. Me daba miedo. Me daba miedo que mi público eran mayormente señoras y que se enteraran de mi diagnóstico y todo se cayera. Alguna vez ya me habían hecho un escándalo simplemente porque alguien me vio en un antro gay. Imagínense que se enteraran de que soy VIH positivo. No me imagino lo que pasaría. El estigma de trabajar con cuchillos sería un peligro constante. Yo sentí que mi carrera en la cocina se había acabado. Y eventualmente lo acepté. No volvería a la cocina. Cuatro meses demoré en ser indetectable. Fue un gran logro cuando por fin me dijeron que ese era mi nuevo estatus. Poco después me invitaron a una expo. La verdad es que yo no quería ir. No me sentía bien. Así que acepté apoyar solamente con la organización. Y asistí a la expo, pero yo no iba a dar cursos, ni hacer demos, ni nada. Sin embargo, mucha gente se me acercó y me dijo, qué bueno verlo, che, por acá. Qué bueno que está bien. Qué bueno verlo de vuelta. Pero nadie sabía que yo no pensaba regresar a la cocina. Un amigo me recibió en su depa y entonces comencé de nuevo. Comencé otra vez con los videos en mi canal. El primero que hice, lo recuerdo bien, fue el de Too Much Information. Si ven ese video van a ver que realmente me veía mal. Y así fue como un día, eventualmente, comencé a colaborar con Pepe y Teo. Ellos no lo saben, pero ojo, me ayudaron a tener una segunda oportunidad. Un segundo aire, con humildad. Pasar a ser el soberbio, el nombre titular. Hasta detrás todo el tiempo, sentía que era lo que necesitaba. Definitivamente necesitaba comenzar de nuevo desde un punto más humilde. Y dejar de ser esa persona soberbia. La vida me había enseñado bien. Aprendí a la mala. Una de las cosas que siempre he tenido claras en mi vida es que quiero enamorarme. Quiero vivir en pareja y ser feliz en compañía. Sé estar solo. Siempre he sido una persona solitaria. Sé perfectamente estar solo, pero no quiero estarlo. Así que fue inevitable no pensar en que me iba a quedar solo. Que si de por sí es complicado coincidir con una persona ahora, que soy una persona que vive con VIH, ¿Qué iba a pasar? Primero tenía que saber a quién podría compartírselo. Pensar a que le quiero mentir. Recuerdo haber buscado videos. Quería respuestas. Pero eran casi nulos los que contaban su experiencia. Y quienes lo llegaban a hacer no tocaban estos temas. Y es que yo quería ser honesto. Pero me daba miedo hacerlo con la persona equivocada. Así que dejé de intentarlo. Pero me sentía vacío. Afortunadamente la primera persona con la que salí, e incluso tuvimos una relación, reaccionó de una manera súper tranquila, súper relajada. Y me hizo sentir seguro, querido y valorado. De hecho, él me propuso tener relaciones sin protección después de confirmar que yo seguía indetectable y que con él pues todo bien. Y no saben la seguridad en mí mismo que eso me regresó. Cosa que había perdido en todo este proceso. Esa relación terminó por otros temas. Sin embargo, siempre estaré agradecido por hacerme ver que no era posible poder estar bien con alguien. Que solo era cuestión de confiar y ser honesto. Antes de la siguiente relación, tuve varios encuentros casuales. A nadie de esas personas les conté sobre mi diagnóstico porque nunca me sentí con la confianza. Para ese entonces, la gente comenzaba a ubicarme más en redes, me pedían fotos y me daba mucho miedo que alguien contara esto por mí. Así que solo lo llevó a saber una persona con la que salí oficialmente. Sin embargo, no fue una relación. Y mi siguiente relación fue en pandemia y fue mucho más compleja. Llevábamos ya un tiempo saliendo y conociéndonos y decidí que como quería dar ese paso a formalizar una relación, era un buen momento para contarle. Sabía que era una persona que le gustaba estar informado, le gustaba mucho leer. Así que jamás me imaginé su reacción. Así que una noche empecé a tocar el tema hasta que comencé a contarle un poco de mi historia, de esta historia. Su reacción fue huir. Me dijo que tenía que irse a su departamento, que no podía quedarse y corrió. Literalmente corrió. Y yo no le pedí que se quedara. No podría decir que es una persona hipocondriaca, sin embargo, sí tenía cierto issue con el tema de las enfermedades y se paniqueaba bastante. Así que sabía que iba a ser un poco complicado, sin embargo, no imaginé que a tal grado. No hablamos en unos días y eventualmente nos vimos. Para ese entonces, ya habíamos tenido relaciones varias veces, siempre con protección. Sin embargo, aunque sí continuamos saliendo, ya no pasaba nada sexual. Yo sabía que estaba evitándolo. Sabía que estaba evitándome y fue la primera vez que yo sentí rechazo por una persona que me importaba. Nos hicimos novios un par de meses después y eventualmente ese rechazo se desvaneció. La relación terminó porque nos dimos cuenta de que no éramos compatibles en varios aspectos, así que preferimos dejarlo por la paz. Siempre me trató muy bien y con mucho respeto. Con el tiempo, me di cuenta de que yo estaba comenzando a ser demasiado por las personas con las que intentaba tener algo de índole amorosa. Era como si sintiera que yo tenía que hacer un extra porque ellos ya me estaban haciendo el favor de aceptarme pese a mi diagnóstico. Yo sabía que eso estaba mal, sin embargo, no podía dejar de hacerlo. Era inconsciente. Todo el tiempo trataba de hacer algo extraordinario por la otra persona. Era mi manera de agradecer que quisieran estar conmigo. Incluso, llegué a perdonar cosas que jamás me imaginé que yo iba a perdonar. Muy internamente sentía que valía menos por vivir con VIH. Y así llegué a mi última relación. Una relación muy tormentosa, muy tóxica, en la que terminé envuelto con un narcisista que se aprovechó de mí de muchas maneras. Claro que tuvimos momentos muy buenos en los que realmente creí que me quería, pero acepté tanto daño que necesitaría todo un podcast completo para contarlo. Él supo de mi diagnóstico antes de comenzar la relación y lo tomó de muy buena manera. Incluso, también mantuvimos relaciones sin protección, cosa de la que me arrepentiría con el paso del tiempo. Él me hizo sentir especial de muchas maneras, hasta que ya no. Salir de ahí fue tan complicado porque se volvió dependencia y comencé a sentir que nadie querría estar conmigo y que él era lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Qué equivocado estaba. Pero afortunadamente se terminó. Salí con un par de personas más, eventualmente no funcionaron las cosas, aunque eso no fue público. Aprendí mi lección. En la última, sentí nuevamente el rechazo, pese a que él nunca supo mi diagnóstico. Solo en una conversación él me dijo que jamás podría tener algo con una persona que fuese ser positiva. Ese día supe que yo no debía estar ahí, sin embargo, lo quise intentar. Sentía que conmigo podía ser diferente y bueno, y al final pues, no funcionó. Terminó antes de que le pudiese contar. En el 2017 me metí a ver una cosa en Facebook y me dio curiosidad saber que había sido el tigrecito. Así que me metí a su Facebook y no tenía muchas publicaciones. La más reciente era una que tenía ya un año y era una foto etiquetada. Al prestar más atención me di cuenta de que era una foto que su hermana había subido en la que lo etiquetaba. Ya un año desde que no estás, ciego sin poder creerlo. Te extraño todos los días. La foto era su tumba y al leer su nombre en ella solo comencé a llorar. Nunca había llorado así. Algo dentro de mí se sintió como si fuese responsable por dejar de ser presente y me sentí pésimo por enterarme un año después. Les digo, damos por sentadas tantas cosas. Ese es el día que más he llorado. Nunca pude hablar con él nuevamente. Él nunca supo mi diagnóstico y pese a cualquier cosa y todo, siempre voy a guardarle un cariño muy especial. Él dejó su tratamiento porque estaba cansado y hoy, sinceramente lo entiendo bastante. Llega un punto en el que te cansas. Es una decisión constante de querer estar bien, aunque a veces no haya motivación para querer estarlo. Hoy, después de dos cambios de medicamento por cosas de gobierno, estoy bien. Tengo una buena vida y aunque me gustaría haber grabado este podcast teniendo ya cierto tiempo en una relación estable, siento que es justo el momento para contarlo. Ya no quiero seguir escondiéndome para recoger medicamento ni tener que mandar a mi papá para que lo recoja por mí. Por el miedo de que alguien me reconozca y lo cuente, tener que viajar a Cuernavaca para mis citas porque en Ciudad de México es más probable que alguien me ubique. Ya me pasó cuatro veces y sí, no fue el fin del mundo. Sin embargo, yo quiero tener la opción de poder contarlo a mi manera y en mi momento. No que la decisión la tuviese otra persona, pero sobre todo quiero contarles a esas personas que quizás están pasando por algo similar, que todo va a estar bien. Sí, es complicado y sí, en ocasiones también servirá como un filtro más ante el mundo, ante una sociedad que ignora cosas, pero eso nos aleja de las personas que no necesitamos cerca de nosotros. Se vale tener dudas y miedo y también se vale ya no querer tenerlo. Soy Alejandro Vela, soy BH positivo y esta fue mi historia. Listo. Gracias por ver este primer episodio te voy a estar leyendo en comentarios si tienes alguna duda, si quieres platicar con alguien, mis DMs están abiertos, también puedes contarme aquí en privado, también tengo un correo electrónico. Como les contaba, tengo muchos años queriendo contar esto y no lo hacía porque no era el momento, porque yo quería enseñarle a la gente que se puede tener una relación bonita y al final mis relaciones no han funcionado no por esto, sino por más cosas. Y sí he tenido filtro de personas gracias a mi diagnóstico. Hoy en día ya no es algo tan complejo, es solo añadir una pastilla a tu día y la ciencia está avanzando. Ya hay pruebas de tratamientos que son una dosis anual o semestral que te daría muchísima libertad para poder hacer cursos en el extranjero, no sé, más cosas. Y bueno, este es el primer episodio, quería comenzar justo con esto porque en estos chiste bonerías vamos a hablar de muchísimas cosas y quería hablar sin patapujos, siendo quien soy y que conozcan un poco más de mi historia y porque es que estoy hoy en día aquí, no voy a estar yo solo, de repente tendría algunos invitados, algunos amigos que no son gente de los medios pero que seguramente les van a caer muy bien. Si quieren sugerirme algún tema en particular pueden dejarlo aquí abajito en los comentarios. Me ayudarían muchísimo compartiendo el podcast, dándole like, escuchándolo en Spotify, dejándome una buena reseña también por allá y pues nada, nos vemos aquí en un siguiente episodio de Sucha Monerías. Yo soy Alejandro Vela, nos vemos la próxima. Bye bye.